La situación de CD Projekt Red está peor de lo que nos imaginamos, Twitch está eliminando palabras para que no las usemos en lives ni en comentarios y también Epic Games y Ubisoft Store están regalando juegos y contenido descargable gratis diarios esta quincena de diciembre ¡Todo en este Noticizer Boy! Hola a todos y bienvenidos a Noticizer Boy de la tercera semana del mes de diciembre del año 2020 y aquí les traigo las 5 noticias interesantes que tuvimos esta semana Empezamos con la situación de CD Projekt Red, ya que la casa de desarrolladores de Cyberpunk está en graves problemas hoy en día ya que la semana anterior cuando salió Cyberpunk 2077, mucha gente que lo compró para consola empezaron a experimentar fallos es decir, fallos de que luego no carga muy bien el juego, de que se cuelga y eso resultó ser una catástrofe y los de CD Projekt Red empezaron a publicar una disculpa diciendo que los desarrolladores no estaban preparados para la versión de las consolas pero que sus ejecutivos querían que lo lanzaran al mismo tiempo en la consola en la PC a pesar de que el juego por de consolas no estaba completo este desastre terminó haciendo que CD Projekt Red terminara perdiendo billones y eso se debe a que tanto Microsoft como Sony empezaron a ofrecer reembolsos para aquellas personas que los compraron digitalmente esto fue la causa de la pérdida, pero no solo es eso, también empezaron a salir rumores de pelearse entre los desarrolladores y los ejecutivos de la compañía en caso a lo del desastroso lanzamiento de Cyberpunk y bueno, esto era algo que ninguno se esperaba, después de estos años de retrasos, desarrollo infernal el crunching que CD Projekt Red había prometido que no lo haría y bueno, esto resultó ser una catástrofe de lanzamiento, especialmente ya para finales de este año como si 2020 no fuera de mal en peor y bueno, pasamos también a la otra cosa resulta que Playstation, este que Sony ha removido el juego de Cyberpunk 2077 digitalmente en las tiendas de Playstation tanto para Playstation 4 como Playstation 5 después de la catástrofe de lanzamiento de las consolas y ya he mencionado lo de la devolución y ahora Sony está quitando ese juego de sus tiendas no se sabe si volverá a las tiendas o ya fue eliminado para siempre porque la desastroso lanzamiento y no se sabe estas peleas que están teniendo sus desarrolladores con sus ejecutivos y la pérdida de billones que CD Projekt Red tuvo con el lanzamiento desastroso no se sabe si Cyberpunk finalmente logre valer la pena comprarlo a pesar de que lo quitan de las tiendas espero que pase como Nomás Sky de que al menos logre redimirse con el tiempo pero con la situación económica que está pasando la compañía es muy poco probable de que suceda y pasamos de Cyberpunk a GOG ya que CD Projekt Red también terminó quitando un juego que habían anunciado el juego al que me refiero se llama Devoted este es un juego que simplemente lo habían anunciado hace unas semanas pero que en un Twitter de GOG empezaron a anunciar que el juego de Devoted no va a estar en la tienda ni en el servicio digital de GOG y el motivo de por qué lo quitaron fue por presión del gobierno de China para los que no recuerden Devoted es un survival horror hecho por un estudio indie que estuvo en la tienda digital de Steam por un tiempo antes de que los de Valve lo quitaran porque el juego hacía burla al presidente de China China es bastante serio en cuanto a las críticas y como la PS es la plataforma preferida para la gente de China tenía sentido que estos te van a terminar quitando de poder y al parecer también está afectando a CD Projekt Red porque GOG básicamente es la competencia de Steam y la diferencia es que tiene muchos juegos viejos y que podemos jugar gracias a que no tiene el DRM pero no se libera bastante de la censura y libertad de expresión que está ejerciendo China hacia el servicio de juegos digitales de PC desatando otra furia más que tienen los jugadores de PC hacia CD Projekt Red a parte de Cyberpunk y ahora dejaremos lo de CD Projekt Red para pasar a lo de Amazon ya que el servicio de transmisión de Twitch ha anunciado que ya no se podrán mencionar tres palabras tanto para streamers como para comentaristas las tres palabras son virgen, sims y incel ya que esas tres palabras son como referencia sexual para acosar tanto a los comentaristas como a los que están transmitiendo con eso de que Twitch ha estado poniendo las reglas de vestimenta y ahora no permite decir ninguna palabra que tenga referencia sexual puede que a algunos les guste y a otros no les guste el hecho de que ya no pueden expresarse libremente especialmente para aquellos que querían mencionar virgen a los 40 los simpson o cualquier palabra que termine con un incel ya sea como pincel, cincel realmente ya se está volviendo más limitado el uso de palabras si al menos los de Twitch estén de acuerdo en permitir esa clase de palabras sin que sea solamente una palabra en sí y finalmente la tienda de juegos de Epic y la tienda de juegos de Ubisoft han anunciado que van a dar contenido descargado de juegos gratis diarios a partir de esta quincena de diciembre ya que bueno como es típica tradición ambas compañías están regalando juegos gratis a partir de esta quincena diarios y lo que me interesó más es que la tienda de juegos de Epic se ha filtrado una disquelista de los juegos gratis que estarán en ciertos días en su servicio y revelando incluso Horizon Zero Dawn The Witcher 3 Dead by Daylight y bueno ya el primer día de juegos gratis empezaron a regalar este Cities Skyline así que solo falta ver cuáles son los siguientes juegos que van a dar gratis la tienda de juegos de Epic y eso está bien especialmente porque todavía seguimos encerrados y la economía que está pasando que muchos estamos pasando hoy en día creo que esta es la mejor solución de dar juegos gratis a partir de esta quincena poder jugar así más tiempo y claro para aquellos que no podían conseguir esos juegos antes finalmente ya tienen la oportunidad y bueno estas fueron las 5 noticias que tuvimos la tercera semana del mes de diciembre del año 2020 del Noticias Yerboy si les gustó mi video pueden darle like y suscribirse a mi canal y darle clic en la campana para notificaciones pueden chatear conmigo en Discord en el link que mandé en la descripción del video y echar un vistazo a mis amigos de la verdadera retro pueden seguirme en Twitter Facebook e Instagram además de que pueden apoyarme por Patreon o siendo miembro de mi canal clicándole el botón de unirse en la descripción del video yo como siempre me despido aquí ¡Gracias!